Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Plada. Bueno, estamos acá en esta maravillosa mañana, acompañados por uno de los mejores amigos de la cocina y de las plantas, y un gran profesional de lo que es el área de la flora uruguaya autóctona. Y bueno, yo como cocinero voy a tratar de hacerlo mejor con lo que él ya me ha aportado a mí en conocimiento sobre plantas, y bueno, transformar las hierbas aromáticas y algunos elementos extras en cocina, en una rica cocina que sea sana, nutritiva y evidentemente de vanguardia. Así que bueno, les dejo el honor a ustedes con Hugo, Huguito, todo tuyo. Un grande Miguel. Bueno, muchas gracias Miguel por tu presentación. Mi nombre es Hugo, soy viverista, técnico, especialista en plantas. La verdad que es un gusto trabajar contigo del jardín a la cocina, y bueno, explicarle un poco sobre los cuidados de la floración, de lo que es anual, de lo que es de la ornamentación, y para qué sirven las flores y lo que es los árboles autóctonos también, Miguel. Sí, señor. Voy a hablar de lo que vos vas a preparar también sobre las flores, de lo exótico, asiático y nativo. Vamos a hacer una mezcla de todo, ¿verdad? Pero nunca puede faltar en el plato lo que es lo nuestro. Ahí vamos también, las raíces nuestras, ¿verdad? Vamos a trabajar con el guayabo del país, es un árbol autóctono del Uruguay, anda entre los 2 a 6 metros de altura, de hoja perenne, florece en primavera, una floración hermosa, me encanta la floración que tiene, y también la frutificación a mediados de marzo, abril y mayo. Yo acá le traje el fruto, esto es una planta nueva de guayabo, es una planta de un año más o menos, para lo que preguntan, la floración y frutificación de los frutos de guayabo, andan a mediados de los 3 a 5 años de floración y frutificación, así que no se espere, y hay que esperar no sean ansiosos. Son arbustos, como le digo, que ornamentan nuestro lugar, y también acompañan los platos, como se hacen dulces, jaleas, mermeladas, que tú después vas a explicar en tu rico plato, vas a preparar. La gran preparación que nos hemos traído acá hoy. Miguel es un crá, así que bueno, le voy a dejar la mano a él, que él se va a encargar. Así que el guayabo tiene unas propiedades, una vitamina C, 5 veces más que la naranja, así que se imagina mejor que el kiwi. Yo le voy a abrir un fruto acá para demostrarle lo que es. Contiene iodo, vitamina C, antioxidante. Se puede comer del mismo fruto. Acompaña a los postres, que eran exquisitos, que después se hacen jaleas, y como explicaba hoy, mermeladas, que Miguel después no va a deleitar con su plato. Lo voy a dejar acá, Miguel, a la frutificación. ¿Qué opinás? ¡Wow! Exquisito aroma, ya me está tentando, Miguel. Así que bueno, los frutos nativos no pueden faltar, como explicaba hoy en el plato. El Aca celoviana, para los que quieran saber el nombre, o la Feishoa Aca celoviana, árbol autóctono nuestro, de Luguay. Eso va a ser uno de los principales frutos nativos que va a acompañar. Después también, que le traje una florcita, que va a acompañar el plato como ornamentación también, porque la idea también es complementar desde los frutos hasta la flora nativa nuestra, ¿verdad? Que es la Caleandra tuidí, que es la flor del zucará. Muy bien. Hay unas variedades de flores rosadas, la parrifolia, bueno, tenemos una extendida de la misma familia, una planta leguminosa, ¿verdad? Es una variedad de arbustos también, que anda entre los dos, cuatro metros de altura. Nace mucho entre lo que es la, entre la sierra, ¿verdad? Las cañaditas serranas, entre los arroyos. Con toda la vitamina. Queda divino. Con el contraste ese del agua, que se refleja la flor del zucará. Y también nos delictamos con la, con el colibrí, con el picaflor que viene de la flor. Pica, ¿no? Extrae su uso. Y es fabuloso ver picaflor, con el reflejo del sol, disfrutando de la flor nuestra del zucará. Qué gran romance la naturaleza, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y ahora con la cocina, espectacular. Y esto viene de la mano. Esto viene de la mano, Miguel. Y bueno, está. La verdad que sí. Bueno, así que tú vas a ornamentar con la flor del zucará, el rico poste que va a preparar. Así que está buenísimo la calandra tuidí, para el que pregunta, y no quiere saber. Con el zucará más o menos, para que la gente vaya entendiendo la recetita, que no es nada complicada, es algo fácil de hacerlo. Podemos hacer todo en la casa. Si lo hicimos nosotros, es todo posible. Muy bueno, muy bueno. Hay que animarse, ¿no? La flor azucarada, vamos a decorar la parte superior de un flan. He hecho un flan a base de guayabos y una salsa que la estoy diluyendo acá con agua caliente. Exquisita. A base de... Qué pena que no lo pueden probar, ¿no? Pero si lo hacen en la casa, les va a ver que sí, que es rico. Con guayabos, azúcar, hicimos una especie de syrup, en el cual es cantidades iguales de azúcar por agua, luego se deja hervir, se pone un toquecito de vainilla, le he rallado unas naranjitas para que quede espectacular y al final, después que se ha reducido el syrup, que ha quedado ya un jarabe, una jalea, también se lo puede decir, he agarrado acá, por ejemplo, que tenemos estos guayabitos acá, unos tres guayabitos, ¿ya? Unos tres guayabitos en el cual le he extraído su carne, ¿ya? Y lo he mezclado en ese syrup, en esa salsa y ha tenido un sabor pero espectacular. Yo antes, vamos a contar los errores también, Porque a partir de los errores nace la perfección. Yo lo que hice primero fue mezclar todo junto con el syrup, pero le bajó el sabor. Entonces, no hagan eso, simplemente hagan el syrup primero o el jarabe, la jalea, lo que quieran hacer que tenga, digamos, influencia calórica o de fuego, porque, ¿qué sucede con las vitaminas o con las frutas? El calor las destruye muchísimo más rápido que las proteínas porque la cadena, digamos, de moléculas es prácticamente lineal. Entonces, cualquier exceso de temperatura elevado lo corta, o sea, lo elimina. Entonces, ahí se pierde el sabor. Hágalo al final. Por ejemplo, las tortas de arándanos o tortas que más asqueradas de arándanos, por ejemplo, de frutas naturales, también terminan primero la, digamos, las cocciones básicas y luego le ponen la fruta y le dan su último toquecito final. ¿Para qué? Para que mantenga la estructura de la fruta porque se pierde y además mantenga su sabor y la pueden disfrutar. disfrutar como ustedes realmente se lo merecen. Excelente, Miguel. Bueno, seguimos más o menos hablando sobre... Yo sigo con lo mío, ¿no? Sí, vos sigues con lo tuyo y yo sigo con lo mío. Acá sí que mezclamos nuestro conocimiento que está muy bueno eso. Bueno, miren lo que le voy a mostrar. Los clásicos pensamientos de otoño e invierno que decora nuestro jardín que decora nuestro jardín y da una combinación excelente. Traje crisantemos también, pero ahora voy a mostrarle un poco... ¿Habías comido plantas alguna vez? Y la verdad que en este año 2020 estoy estudiando mucho lo que era. La valentina pasó de todo. Pasado de todo. He comido flores, de todo. Con los pensamientos que decora nuestro jardín, divino quedan, son plantas que son resistentes a pensar que son delicadas, son resistentes al frío, ¿verdad? A las bajas temperaturas. Lo que hay que tener en cuenta es el tema de la humedad por el encharcamiento, que mucho... El tema de riego, más vale que rieguen un día por medio muy poquito, no regar... Moderado, mejor sería regar apenas un poco por el tema de los hongos foliares y la parte de la posición de las flores, ¿verdad? Hay que regar lo principal que es la parte de las raíces, la parte radicular, ¿tá? Y hay que tener en cuenta la iración y el buen sustrato, el buen compo que se puede generar para la planta para que siga vital y siga bien. Es una planta anual de otoño-invierno, pero les podría decir que puede durar de un año a dos años. También generan el clima también que tenemos en Uruguay que está complicado el clima, ¿verdad? Que se genera el frío y calor, las cuatro estaciones ya más o menos se han perdido. Tenemos el frío y calor, bueno, a veces puede generar que la planta dure solamente de dos o tres meses, pero puede durar lo que es los pensamientos, familia de las violacias y bueno, también que no solo... Es lo que es este flan. Exquisito. Ahora vamos a hablar sobre el pensamiento hacia el flan después también. Bueno, les decía que el tema de las flores, ornamenta pila de los varios colores que hay, colores del blanco, amarillo, naranja, de las mini violas, las mini violas de tricolores, ¿verdad? Que van variando. Y bueno, y también quiero comentar que lo voy a hacer en vivo, las flores que son comestibles, son exquisitas, las flores, como pueden acompañar, voy a sacar un pétalo de las flores, mirá que excelente ese plato. Las flores del pensamiento son comestibles, Miguel, le decíamos, que también, ¿para qué podríamos utilizarlo en el plato? Pensamientos, vamos a pensar. Bueno, la otra vuelta, ¿te acuerdas que cuando llegamos ahí a tu vivero, yo le comentaba a Hugo las cosas que se podían hacer? A él, claro, pasa que la gente tiene su paradigma, ¿no? El paradigma es difícil. Tiene un sabor, como hablábamos, como amaní, como amaní, a nuez. Adivinen qué se nos ocurrió comer, acompañar los pestos del pensamiento. Con queso, lo más parecido a un pesto. Nos faltó un poquito de repente con el tema de cocina vanguardista, bueno, agarrás las hojas, se puede agarrar las hojas de pensamiento, hacen de repente un ajo confitado o simplemente le pasas un poquito de ajo a la misma hoja y luego el quesito y vas a sentir prácticamente el mismo sabor de un pesto. Sin la necesidad de aplicar la técnica de pestear, ¿no? No, no, no. Porque el nombre original, o sea, lo que cuenta la historia, pesto es la acción de pestear, ¿no? El pestares. El pestares es de ahí donde viene el nombre, digamos, de lo que nosotros conocemos como peste. Ahí va, bien. Exacto. Con las flores, como les decía, que es comestible, ya lo explicó Miguel, tiene un sabor que te deja en el paladar como a la nuez o al maní, queda exquisito. Y también quería decirle que haciendo infusiones con los pétalos de pensamiento es antiinflamatorio, así que vieron todo lo que podemos, aparte de decorar nuestro jardín, va a la cocina y a la vez es antiinflamatorio. Eso es lo bueno también que podemos aportar, ¿verdad? Nuestra salud. Una cocina netamente, no solo vanguardista, también no solo para, digamos, animar a las personas a que sean más creativas y a crear algo más, sino a la misma vez mejorar la salud de las personas. Cuando nosotros nos alimentamos bien y comemos bien, o sea, no comer por comer por llenarnos, ¿no? Como hace la mayoría de la herencia occidental que tenemos, ¿no? Sino un poquito más arreglado a lo más sano, como la cultura budista, por ejemplo, ¿no? que ellos básicamente se alimentan para mejorar la salud. La alimentación, una buena y sana alimentación que la podemos hacer a través de una nutricionista para que nos hagan un examen, gente más experta. Nosotros somos guías de la comida y nos parecemos mucho, nos asemejamos bastante a la parte medicinal, pero no estamos aptos porque somos chef, cocinero, a dar cierto tipo de evaluaciones más específicas, ¿verdad? Pero una buena nutrición mejora el estado de ánimo, la gente, bueno, yo creo que la cuarentena ha demostrado también lo que nos hace nuestras carencias y nuestras falencias personales, ¿no? Entonces, a partir de ahora también como con Hugo hemos llegado a la conclusión de que es necesario y ya es hora de que aportemos algo más a nuestra sociedad, a nuestro país y al mundo, si se quiere también, como lo han hecho los grandes chefs, empezar a transformar y volver un poco más a lo regional, a lo nuestro, ¿verdad? Y tratar de que esa comida no sea para llenar, digamos, satisfacer el cerebro en términos neurológicos, ¿no? Sino más bien para mejorar la salud. Perfecto, perfecto. Quiero aclarar una cosa que siempre, como hablamos de lo orgánico, ¿verdad? De las plantas, por ejemplo, estamos hablando del pensamiento, que se puede hacer de semillas, hay tantas variedades, que siempre tenemos que trabajar con lo orgánico, ¿verdad? Ojo con lo químico, por lo que voy, el tema de, a veces que curamos las plantas con productos químicos y la idea que hay tantas recetas con lo que es orgánico, ¿verdad? Podemos hacer fungicidas, insecticidas, totalmente orgánicos a base de plantas también, para poder aportar lo que es orgánico para que no vengan nuestras plagas al jardín, para poder consumirlo después, porque no se olviden que si le colocamos este, ahí tenemos invitada ahí. Y ya tenemos el primer comenzar, para que no se vaya. Ahí va, para probar. Bueno, como le explicaba, para poder consumir tenemos que trabajar con lo orgánico, ¿verdad? Hacer insecticidas y fungicidas totalmente orgánicos para poder, este, comer la planta, ¿verdad? Las flores. Guayabo. Bueno, otra cosa, este, bueno, que, obviamente, para los que tienen patología, ojo con los que toman medicamentos también, hay que, siempre es verdad que hay que consultar con el médico si puede tomar, sea de infusión, de comer, estas plantas que estamos ofreciendo, este, pero son plantas sanas que, bueno, obviamente, cuidan nuestra salud. Hay una frase que creo que le dijo, le dijo un personaje histórico, no sé, fue Aristóteles, haz que tu medicina, haz que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu comida. Con eso creo que ya... O sea, con eso, o sea, bueno, después, esto, perdón, me emociono. Sí, está bien. Esto también me va a contar algo personal que me hace volver, yo tengo 38 años, me hace volver 30 años atrás. No se te nota, ¿no? Gracias. Me hace volver un poco a mi niñez, de las plantas que estamos también hablando, ¿no? Que son de los pensamientos, de la flor azúcar, las begoñas y los crisantemos. Me hace acordar el jardín de mi madre y de mi abuela. Me hace llegar a mi paz. Está bueno eso también, tener una gran identidad con la familia y, bueno, con las plantas también. Bueno, acá lo que tengo en la mano se llama crisantemo, ¿está? Es familia de las teráceas, es una variedad de herbácea. Los crisantemos es una planta asiática, ¿está? Es un símbolo para los chinos, japonés, para los japoneses. Ya le llevamos, el caballo está pidiendo. Bueno, esto significa un gran símbolo para tener nuestro jardín, porque esto simboliza lo que es la alegría, ¿está? La larga vida, ¿está? Lo que es optimismo, también, y la fidelidad. Mire todo lo que le voy a contar. Todo para el jardín y también que ornamentan nuestro jardín y aparte, como decíamos hoy, es comestible y es medicinal. Este, el sabor que tiene el crisantemos es algo picante, amargo y le puedo decir que te hace recordar a un vegetal, Miguel. Este, como a un berro, como a una selga, algo de eso. Este, bueno, y también se puede complementar los platos. A ver, contame, ¿qué se puede, a través de los pétalos del crisantemos, qué podemos hacer? El crisantemos, por ejemplo, lo vamos a usar ahora en el segundo plato del fuerte. Ahora estoy preparando acá el postre. Este es flan, riquísimo acá con este toquecito medio gourmet ahí. bueno, ahí estaría terminado el postre. Bueno, acá tienen el flan hecho a base de guayabo, del fruto guayabo con una salsa caramelizada de guayabo y algunas hojitas de menta para abrir el paladar porque es refrescante la menta también. Y además activa las papilas gustativas y todas esas cosas. Bueno, el crisantemos lo vamos a utilizar ahorita para decorar acá este plato de acá. Vamos a sacar algo. ¿Me das permiso? Sí, sí, claro, sacá los pétalos. Mientras Miguel saca los pétalos del crisantemos, como le explicaba todo lo que simboliza, ¿verdad? Bueno, el famoso té, ¿verdad? Que se hace con el crisantemos. Del amarillo al blanco. Yo le diría que del blanco, de la pureza, podemos hacer un rico té. También las propiedades que tiene, que es antiséptico, es diurético, para el dolor de cabeza también, para las veces que tenemos, estamos sobregirados, nos duele la cabeza, o para que a veces sufrimos el insomnio, totalmente combate el insomnio, el dolor de cabeza, combate la llaga, las herpes, es impresionante todas las propiedades que tiene el crisantemos. Obviamente, que tenemos que primero dejar secar lo que es la flor, ¿verdad? Para hacer el té. No es lo mismo como estamos haciendo ahora, que es para el plato sí sacarlo fresco, pero lo que es para hacer infusiones, se recomienda hacerlo secar. La cocina más rica es aquella que es la más fresca y para que sea fresca tenemos que tener productos frescos, elaboraciones frescas, ¿por qué? Porque el sabor no se pierde, se mantiene y el cliente cuando lo va a comer, lo va a probar, justamente lo disfruta. Que no es lo mismo cuando se hace comidas para un día para el otro, o sea, siempre se recomienda que los platos, que las recetas sean siempre recién sacaditas del sartén directo al plato, entonces la gente lo va a disfrutar más, le va a sentir el sabor, ¿no? Porque no todo el mundo come por comer o llenarse, sino que la gran mayoría de las personas también nos gusta probar, ¿no? Hacer esa aventura del paladar, llevar nuestro cerebro a que viaje por la Vía Láctea y a la misma vez brindarse esa alegría que la comida tiene uno de los componentes principales del cerebro, ¿no? Unas hormonas, hormonas, algo así, que, claro, dan ese placer, ¿no? Entonces, está bueno que la comida y lo que nosotros hagamos, porque no siempre todo entra por el ojo, ¿no? Sí, claro. Nosotros en cocina al menos también hemos dado clase yo he dado clase realmente de arquitectura culinaria, ¿querés ser arquitecto? Te cuento. Y mirá, sos un arquitecto en la cocina, es bueno. Y la decoración de un plato no debe superar al sabor, o sea, siempre tiene que estar o de la mano o un poco más, ¿por qué? Porque nosotros los seres humanos siempre generamos lo que es la expectativa, ¿no? Eso pasa en el fútbol, ¿no? Que generamos una expectativa con un equipo de fútbol, no voy a decir de qué equipo soy, porque... Soy de Uruguay. Está bien. Bueno, también parte del Perú, parte del Perú también tan... Tiene un pedacito de... Un saludo a la gente de Perú, vamos a mandar un saludo a la gente de Perú. Un saludo muy grande para la gente de Minas, Uruguay. Ahí va, ahí va. A la gente de Perú, la linda gente de Perú. Que bueno, que nos han enseñado un poco... Nos han enseñado un poquito más el camino de la cocina y bueno, esto que está acá se lo demos a Gastón Acurio, Todo ese historial que tenés también. Sí, que él ha sido el precursor y ha tenido la... Digamos, un poco la idea dentro de Sudamérica que ahora, gracias a Dios, los otros chefs lo están haciendo y bueno, ahora nosotros lo estamos haciendo también que nos ha brindado la posibilidad de mostrar productos y de reconciliarnos otra vez con el pasado que es importantísimo para crecer. Claro que sí. Reconciliarnos con la madre naturaleza de la cual vinimos y nos provee de todo para comer. Y evidentemente cuando nos sentamos a la mesa a probar nuestras propias creaciones o las creaciones de otros colegas por lo menos tener esa experiencia única, inolvidable y maravillosa que es comer y disfrutar no solo de los sabores y el color sino de los aromas. Excelente, Miguel. Miguel, bueno, acá lo que tengo en la mano se llama Begoña Semperi Flores originaria de Brasil por eso vamos a acompañar este platito. Por eso vamos a acompañar el platito. ¿Qué platito vamos a acompañar? Bueno, acá estoy haciendo un niño envuelto en base a una especie de farsa o relleno de carne picada. He hecho una reducción de crema de leche con un poquitito de ajo que lo he rallado luego le he puesto a peinitas un toquecito de sal y lo he digamos aromatizado con el curry aquella plantita que me mostraste que la olí y me enamoré. Tiene un gusto muy un sabor a picante que da un sabor especial. Yo le hago un aroma muy similar a la salvia. La salvia es espectacular para saltear mariscos. Ustedes quieren comer mariscos los que no se han animado a comer mariscos se lo dice a alguien que no le gustaba para nada los mariscos. La salvia la salvia es un espectáculo. La salvia officinalis. Tienen que probar. Tienen que probar. Bueno, la flor de azúcar es de la familia Las Begoñas, ¿verdad? Tenemos de la floración del rojo, rosado y blanco. Son plantas peregne que se puede tener en el interior de nuestra casa. ¿Qué significa peregne? Peregne que no pierde las hojas y es una planta resistente que está siempre todo el año como la ves. Siempre con los cuidados que son plantas brasileras, plantas de origen tropical. Tienen que estar si es en el exterior puede estar afuera bajo techo. Puede estar también primavera, verano pero el tema es que después tenemos que sacarlo hacia un lugar protegido porque por las bajas temperaturas puede quemar el follaje y floración. Y bueno, la idea es que puede disfrutar la planta todo el año con flores. Voy a hacer uso de algunas plantitas. Dale, dale. ¿Sí? Sí, obvio. Bueno, acá lo que voy a mostrarle de la Begoña crece más o menos unos 30, 35 centímetros de altura. Lindo porte. Sirve para combinar macetas divinas. Quedan con un contraste de blanco, rosado y rojo. Por si acaso para lo que está viendo en la tele estas hojitas ya fueron lavadas. Pasa para no destrozar la planta. Todo lo que está acá ha sido ya... O sea, la tierra está abajo la planta quedó arriba. Exacto. Eso es lo que hablábamos hoy del tema de la higiene y de lo que es orgánico, ¿verdad? Está que lindo que queda con la flor de los pétalos del pensamiento. Le dan unos colores y además todo es utilizable, ¿verdad? Claro. Sin ser el plato es todo utilizable para comer, ¿no? Sí, el plato no lo podemos... No se come por el momento. Todavía no sé hacer platos con... No, no, pero la verdad que quedan unos colores divinos. Bueno, contarle algo que, como le explicaba hoy, no solo ornamenta nuestro jardín, nuestra maceta, nuestro lugar, nuestro patio, que si no también la begoña es toda comestible. Es decir, las hojas que voy a probar un pedacito. Esta de acá era la que... La flor, sí. Voy a preguntar, ¿por qué? Prueben la flor de la begoña, la flor de azúcar. Cruje en mi boca el aroma me hace recordar de la manzana al sabor a la lima y al limón. Tiene bien jugoso lo que es la parte del follaje. Bueno, y la floración también es un sabor al limonado y también es medicinal que también es lo que vamos las infusiones sea de hoja a floración es diurético y astrigente de la flor de azúcar. Viste, Miguel, todo lo importante que hemos hablado, ¿no? Todo lo que le hemos aportado para tratar parece tan sencillo pero todo lo que tenemos. De mejorar la salud a las personas. Claro. Y la nuestra también porque todo empieza por uno mismo. Exacto. ¿Verdad? Empezamos por nosotros, claro. Sí, señor. Bueno, se puede también producir a través de esquejes pequeños gafos y podemos combinar en una maceta del blanco, rosado y rojo como explicaba. Bien. Bueno, yo estoy acá terminando este plato maravilloso que son el niño envuelto. Estoy tratando de apretar las hojitas porque como hay viento entonces no quiero que se me vuele y bueno, nosotros los chefs somos un poco bastante exigentes con el tiempo y la efectividad por eso sigo solo, loco. Este, y para que esto quede hecho y listo no se nos huele nada, ¿verdad? Bien. Fíjate la foto a ver si queda igualito. Excelente. Sí, ¿no? Está completo, ¿no? Está completo. Excelente. Bien. Acá tengo una presentación de un plato lo más bien gourmet bien vanguardista. Bien. Vamos a abrir nuestra cucharita. Bien. Acá tenemos lo que es una hoja de guaco que la he... La micaña guaco. Exacto. La he blanqueado en agua no hirviéndose un agua que apenas se mueve ya porque también la idea que si le damos choques térmicos muy bruscos a las plantas o cualquier alimento una fibra una proteína ya las fibras las fibras tienden a contraerse rápido entonces se endurece. La idea es ablandar o endurecer. Bien. Hoja de guaco relleno de carne ya que le pusimos carne molida especias con todo lo que tenemos acá tomillo grano curri albaca cibulet ajá tomatito moscada y todo eso. Después tenemos las flores de crisantemo crisantemo que tienen una especie de ácido ustedes saben que ácido graso dulce tiene que ir todo de la mano y bien combinado y siempre equilibrado nuestras queridas hermosas flores que nos van a resaltar digamos nos van a dar ese toquecito como a maní al dulce al limón a la nuez el ácido que también va a abrir sabores o sea un maridaje dicen que suerte suerte si no me pica después he hecho una especie de billamel una reducción de crema de leche también con el curry que tiene sabor similar a la salvia un poquito de nuez moscada un poquito de páprica o pimentón con un condimento rojo para digamos italianizar un poco nuestro paladar que tenemos un paladar bastante italianizado además de una floreza española igual ni que habla francesa y este y bueno este plato se llama lo podremos bautizar niños envueltos niños envueltos en enrollados en hojas de guaco no en qué podría ser en especias si en especias no le hemos puesto nombre porque es algo que si algo surgió de nuestro ya le vamos a encontrar el nombre después acá tenemos un flan hecho con este fruto que es maravilloso el guayabo el país el guayabo la casa celuviana una propiedad que tiene ajá este luego tenemos la flor de azucará después tenemos lo que quedó de la miel del azucarado del postre y la misma salsa que he preparado a base de guayabos con el ciroc de azúcar y agua excelente espectacular y unas hojitas de menta para este para complementar este la el plato que ahora después lo vamos a comer vamos a preparar al gustar la planta de guaco es una planta original de brasil una planta tropical que también tomamos infusión del té verdad ayuda a espectorar y para las vías respiratorias tiene un sabor espectacular también con la miel el guaco con miel que era excelente tiene un sabor estuve a punto de pintarlo con miel al guaco pero bueno está bien podría haber sido bueno pero quedó excelente así que la verdad que muy bien lo que trata de decir que bueno que la creatividad sobra bueno espero que que nada que le vaya gustado porque la idea es complementar lo que es nuestro también lo nativo con abierto a todo el mundo pues así y que la gente se anime esto es tan sencillo pero a la vez es tan enriquecedor verdad y con mucho conocimiento que eso está bueno también y por la estas preparaciones hay un conocimiento previo vasto bueno tenemos inversión de tiempo inversión de dinero conocer aprender pero con poquito todo lo que podemos como yo explicaba todo lo que tenemos acá ese plato con poco lo podemos hacer porque podemos disfrutar de nuestro jardín de nuestra huerta y aprovechamos de todo de nuestro jardín al plato a la cocina y complementamos lo nuestro lo nativo de una flor de una frutificación es eso lo que ven ahí cocina vanguardia cocina vanguardia uruguaya minuana de la valleja para el país y para el mundo para el mundo para todos así que bueno le mandamos un saludo muy grande para todos los televidentes y para nosotros es un placer como siempre poder compartir una alegría gracias a vos por abrirme tu casa vamos arriba y estar acá agradecer acá también esta oportunidad y a nuestra amiga Mariana también Mariana Casas un saludo a mi mamá que quedó por ahí en la casita bueno a mi familia también ya que estamos y bueno a mis hijos a mi mujer bueno que es un gran pilar y vamos arriba la distancia la distancia bueno un abrazo a todos un abrazo chao